Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo el contenido que siempre traigo para ti. Hablar de Ariane Díaz es hablar de una de las figuras jóvenes de las telenovelas que nos han regalado entrañables personajes a lo largo de su corta pero increíble trayectoria. En este video te voy a hablar un poco de su biografía pero también de un lamentable suceso cuando perdió a un ser querido cuando se lo comió un cocodrilo. Ariane Rosales Díaz es una actriz y modelo mexicana que nació el 16 de agosto de 1986 en Jalisco. En su adolescencia se muda a la Ciudad de México con el fin de ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa para conseguir su sueño de convertirse en actriz. Con apenas 20 años hace su debut en el programa Infantil Energía Extrema. Poco después tiene su primera oportunidad actoral en la telenovela Muchachitas como tú para luego aparecer en RB de la Familia y El Diablo con los Guapos. Una de sus primeras participaciones importantes sucede en Mañanes para Siempre en el 2008 donde interpretó al papel de Aurora a lo largo de 141 episodios. Entre sus créditos televisivos se incluyen participaciones en telenovelas como La Mujer del Vendaval, El Color de la Pasión, La Malquerida, Tenías que Ser Tú, además de debutar en el cine con Te Juro que Yo No Fui. En el año 2021 llega una tragedia que marca su vida por completo. En un instante su perrita murió devorada por un cocodrilo. Así como lo escuchan aunque parezca algo completamente insólito y descabellado sucedió. Hace poco Latice dio a conocer a sus seguidores la lamentable noticia que ella comentó que este trauma luego de ver esa situación la dejó con el corazón roto y traumatizada. La protagonista de telenovelas compartió que su perrita Tacha, la cual consideraba como una hija más de la familia, fue atacada por un cocodrilo. A través de diversas historias en redes sociales, Ariane compartió un video con varias fotografías donde visiblemente devastada, relató cómo sucedió el trágico accidente. Nunca imaginé que ayer sería su último día en este mundo y que esta historia sería su último video. Que no tuve tiempo de abrazarte y decirte cuánto te amo y te voy a extrañar. Así comenzó el texto de la famosa actriz. La actriz relató que al regresar a casa después de un día de playa, ella y su mascota tuvieron un encuentro con el reptil. Del cual solo ella pudo salir ilesa y en un segundo Tacha no estaba. Escribió junto a un video donde aparece jugando con su compañera. De acuerdo con días, la tragedia sucedió en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, en donde la actriz reside con su hijo y pareja, el también actor Marcus Ornelas. Por último, Ariane recomendó tener mucho cuidado con este tipo de animales, pues es muy común que ronden en esa localidad. Les pido tener extremo cuidado en esa área. He encontrado cocodrilos afuera de mi casa, en la playa y hasta en el mar. Compartió la imagen. Lamentablemente, Ariane Díaz cerró ese año atravesando por uno de los momentos más difíciles, ya que esta perrita era su fiel incondicional amiga. Ariane es amante de los animales y a pesar de que tiene otros perros, con Tacha logró tener una conexión especial. Una de sus últimas publicaciones en Instagram la dedicó a ella. En el pop se puede ver a la actriz abrazando a la perrita y haciéndole cariñitos. Otras de las entrañables fotografías que quedarán en el alma de Ariane es una en la que Tacha aparece recargando sus patitas en el vientre de su dueña, cuando se encontraba embarazada de su hijo Diego. ¿Qué termina finalmente lo del perrito y el cocodrilo y todo esto? Pues ya sabes en qué termina. No, digo, obviamente sí, ¿no? Sí. Pero, ¿qué medidas ustedes están viendo en cuanto al dominio? Pues yo la medida que tomé es no ir a esa playa más, porque mientras el campo de golf no ponga límites a su terreno, pues los cocodrilos se van a seguir saliendo. Entonces, eso no hay nada que hacer. Digo, pobres cocodrilos. La verdad es que están levantando tantos resorts y tantos hoteles y cosas que sí se han visto desplazados. O sea, realmente pobres animales. Y los que están acogidos en el campo de golf, bueno, están bien. La cuestión es que sí no hay, cuesta dinero y obviamente nadie quiere poner de su bolsillo. Es un campo de golf privado y demás. Pero nadie quiere poner de su bolsillo para poner una barda que haga que los cocodrilos no se salgan o que los perros o los niños no entren. Y ha habido una serie de accidentes. Horribles. Grandísimo, ¿no? La naturaleza cobra su terreno. Sí, sí, sí. Y en cuestión de vuelo, a veces recomiendan, obviamente no se suple una mascota, pero sí ayuda a lo mejor a hacer este cambio de poder depositarle el amor a otros perritos. Bueno, pues, bueno, yo tenía varios, o sea, tengo varios perritos, entonces, pues sí, o sea, digo, yo seguía amando a mis otros perritos, pero eso no te quita, pues, el duelo de uno que tenías, que querías muchísimo. Hace tres semanas adoptamos una, justamente fuimos ahí a Parque México y me dice mi prima de que, ay, vamos a donde están los perritos. Y yo, pues, cuáles perritos. No entendí de qué me hablaba. Y cuando llegamos ahí, ya sabes, empecé a hacer los videos de esterilicen, por favor, adopten, no compren y demás. Y de verdad, no pensé que me iba a pasar, pero, pues, yo creo que con los perritos hace uno clic y lo sé porque mil veces recogí perritos de la calle y les encontré casa. Fueron pocos con los que me quedé y en esa ocasión, o sea, hace tres semanas me pasó así que nos vimos y fue así de perri, le puso Diego perri, ¿no? Entonces me acuerdo que Marco estaba en Brasil, entonces le dije a mi prima, no, déjame, le digo a Marco, que me va a matar otro perro. Le dije, no, ¿sabes qué? No le voy a decir, porque si le digo, me voy a decir que no. Ariane Díaz se ha consagrado como una de las actrices jóvenes favoritas del mundo del espectáculo en México. La actriz le ha costado muchísimo trabajo llegar a donde está, pero sin duda es una grandiosa profesional en lo que hace. También hace poco reveló que mientras estaba grabando la telenovela Llena de Amor, que para nadie es un secreto, es una versión, es un remake de la telenovela venezolana Mi Gorda Bella. 2010, directamente ella critica a Angelinesma, la productora de la telenovela, y la acusa y también al equipo de tener malos tratos hacia ella. La actriz confesó que se la pasaba llorando durante las grabaciones, que se sentía muy mal, que se sentía cansada, y que de hecho en ese año ella pensó dejar las telenovelas. Aparte de lo que se vivía tras cámaras, lo que vivía en las redes, lo que vivía en las calles, cuando la gente comenzó a compararla con la versión venezolana, que es protagonizada por la actriz española Natalia Streiner, muchísimas personas también comenzaron a criticarla y a juzgarla porque no la veían como una buena versión, no le veían la calidad a sus actuaciones, y todo esto hizo que ella se sumergiera en una tristeza y en una depresión, la cual tuvo que necesitar ayuda. Te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un me gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal y te suscribas a mi canal.